Música Solitaria como una latina Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Al tener apreciosa y orgullosa Que permite la piedra en consolar Más así siento que la matriz Más en la misma mentira Si no me trajo más La vitina 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 La vitina